Mi nombre es Nicolás de Solmó, soy gerente de renta fija de la RAIMBEL Estrategia. Con respecto a renta fija, la renta fija corresponde a emisiones de deuda que realizan tanto las empresas, gobiernos o distintas instituciones financieras con objeto de obtener financiamiento. A modo de ejemplo, si una empresa necesita 100 pesos para armar un proyecto nuevo, una fábrica nueva o expandirse, va a recurrir tanto a una emisión de acciones que corresponde a pedir a los capitalistas de la compañía, o también una emisión de deuda que eso corresponde ir al mercado a pedir a los inversionistas una deuda para financiar sus inversiones. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos con respecto a una deuda bancaria? ¿Por qué no la compañía va directamente al banco a pedir un crédito? Y la principal diferencia es que invertir en instrumentos de renta fija y que la compañía imite un bono corresponde a que muchos somos los acreedores, a diferencia de un crédito bancario donde solamente el banco es el acreedor de la deuda. Adicionalmente, la compañía se compromete mediante un contrato a pagar una tasa de interés que está establecida en este contrato, en este instrumento de deuda. Otra diferencia importante que hay es que los instrumentos de renta fija son valores negociables. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden transar en un mercado secundario, por lo tanto, tienen un precio y el mercado tiene una oferta y una demanda por dicho instrumento. La pregunta es, ¿qué tan fija es la renta fija? ¿Por qué tiene ese nombre? A diferencia de renta variable. Bueno, el nombre de renta fija viene del inglés Fixed Income. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe una tasa de interés, un cupón que está determinado en la tabla de desarrollo de cada instrumento. Es decir, cuando un inversionista está comprando un instrumento de renta fija, un bono, sabe con exactitud la fecha y qué pago de cupón recibirá. A diferencia de lo que es renta variable, que depende de los dividendos futuros de las compañías y eso, en la práctica, no lo sabemos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que existen en invertir en renta fija? Bueno, gran parte de los riesgos van relacionados al riesgo de crédito, el riesgo de que el emisor no cumpla con sus requerimientos. Supongamos que corresponde pagar en una cierta época del año una tasa de interés para todos los acreedores y si no lo logra pagar, bueno, ahí están cumpliendo un riesgo y por lo tanto el emisor cae en lo que se llama un default. Pero adicionalmente existen otros riesgos en renta fija, como por ejemplo el riesgo de tasas de interés. Sabemos que las tasas de interés corresponden al precio, aproximadamente es el precio del bono que está cotizándose en el mercado. Por lo tanto, ante aumentos en el riesgo, aumentan el rendimiento exigido por los inversionistas hacia el instrumento y eso hace que los precios disminuyan, que la demanda disminuye. Por lo tanto, el riesgo de tasa de interés es un riesgo muy importante y que va de la mano también con el riesgo de crédito. Sin embargo, también tenemos otros riesgos más en la inversión en instrumentos de renta fija, como por ejemplo el riesgo de liquidez. Invertir en un bono en el mercado secundario es más ilíquido que invertir en una acción. También tenemos riesgos sobranos, depende de cómo esté la calidad crediticia del país para evaluar cuál es la calidad que tengan las compañías. Y también depende del riesgo tipo cambio, inflación y otros riesgos adicionales que están.